Hoy nos hemos venido al pueblo para construir nuestro kit de percusión. Bueno, pues hoy toca construir un kit de percusión. ¿Qué nos hace falta para este kit de percusión? Pues cosas muy sencillas. Un bote de los de pintura. Si queremos usar la tapa con un agujerito para que el sonido sea diferente, bien. ¿Que no queremos usar tapa? Bien también. ¿Que el agujero es más pequeño? Bien también. ¿Que es más grande? Bien también. Una lata de aceitunas, de chapa, de las típicas aceitunas. Nos van a hacer falta chapas de refresco o cerveza de cristal, que luego diré como hay que hacerlas. Una chapita con tres agujeros, que es donde van a ir las chapas y donde va a ir atornillado el kit, como dijéramos, del charles. Sonido charles, vamos a intentarlo, porque esto ni lo hemos probado ni nada, así que esperemos que salga bien. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dos baquetas, que tenemos un vídeo que explica cómo se construyen sin... sin comprar nada con lo que tenemos por casa. Una cuerdecita, una llave para apretar los tornillos, un taladro con una broca del 5, y... pues... unas tuercas, unas arandelas y unos tornillos. Que esto es lo único que hemos comprado, que nos ha costado 3 euros. O sea, es la única inversión que vamos a hacer en este instrumento. Así que, nos ponemos con ello. Vale, este cubo ya lo usamos en uno de nuestros vídeos. Hicimos dos agujeritos para poner una cuerda y podérnoslo atar a la cintura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a construir otros dos sonidos que vayan incorporados al cubo. Tendríamos los graves, un charles y la latita que irá aquí, que va a sonar guay. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar una chapa con tres agujeros para ponerla en un costado. ¿Qué le vamos a poner a esta chapa? Pues le vamos a poner las chapitas de cerveza o de refresco. Que ahora mismo os vamos a poner un trocito de vídeo para que veáis cómo se hacen. Para hacer el charles de nuestro instrumento, vamos a usar chapas de refresco, de cerveza, de las de cristal. Entonces, lo que hay que hacer es aplanarlas, ¿vale? Y necesitaremos, no sé, yo calculo que unas 40 o cosas así. ¿Cómo se aplanan fácilmente? Pues con el mango de un martillo, lo que tenemos que hacer es doblar un poco las puntas con un poco de presión. Para luego, cuando vayamos a prensarlo bien prensado, que las puntas se queden hacia afuera. Y así el platillo lo vamos a hacer mucho más ancho. Que se quede más o menos así. Y ahora, a la prensa. Estamos en el tornillo y lo único que hay que hacer, pues es pegarle unos cuantos apretones. Se ve, ¿no? Abriendo la chapa, así vamos a conseguir que la chapa sea un poquito más ancha, el platillo, sea un poquito más ancho y tenga, yo creo, que mejor sonoridad. Un poco costoso, pero es barato. Y otra cosa que hay que hacer es quitarle el plastiquito. Todas llevan un plastiquito. Y así, así unas cuantas. Después de la prensa hay que hacer unos agujeritos en medio de las chapas. Hay que tener cuidado porque se hacen con el taladro y si no sujetamos bien las chapas nos podemos cortar. Entonces, a mí se me ha ocurrido una prensa, ¿no? Pues si haces una prensa con dos tablas y dos tornillos que apreten, pues coges el taladro y directamente haces los agujeros. Yo la prensa no la he hecho. Así que lo que hago es coger dos gatos, un puñadito de chapas. Sujeto por un lado. Y sujeto por el otro. Entonces, cojo el taladro. Y más o menos en el medio. Así, no nos cortamos un dedo. Y tenemos los agujeros hechos. Yo he hecho unas cincuenta. Aquí es donde van a ir las chapas. Entonces, con uno de los tornillos, que los tengo por aquí. Por cierto, que los compramos en el Odoricio de Soria, que tienen unos precios fabulosos. Vamos a abrirlo. Vale, pues con un angulito, lo que vamos a hacer es colocar el tornillo con un agujerito en el... Esa chapa que estás usando, Paco, ¿de dónde ha salido? Esta chapa que estamos usando ha salido de un embellecedor que pusimos en casa para una puerta corredera. No nos gustaba cómo quedaba y lo que hicimos fue guardarla. Como guardamos muchos cacharros, pues lo que hicimos fue guardarla. Y, pues mira, creo que nos va a servir para hacer esto. Bueno, vamos a apretar el tornillito para que vaya bien fijo. Bueno, esto lo podéis hacer con cualquier ángulo. Es que esto, la pecerita de esta venía. Bueno, pues ahora vamos a hacer un agujero como por aquí. Y pondremos una tuerca, una arandela y por dentro una tuerca y una arandela, para que se quede un poquito separado. Así que voy a hacer el agujero. Fijaros que bien y que fácil. Bueno, pues una terquecita. Lo que vamos a hacer es que no se quede pegado al instrumento, que se quede un poco hacia afuera. Pues más o menos así. Ponemos una arandela. Y al agujero. Y por dentro, lo mismo, una arandela y la tuerca. Vamos a poner las chapas. Voy a probar a poner las chapas por arriba para ver cómo suenan. Y si veo que no suenan tampoco muy bien, pues las pondría por debajo. Así que, otra vez, una arandela, un tornillo, una arandela. Tornillo no tuerca. Bueno, aquí también hay que poner arandela. No sé si necesitarás acercarte. ¿Se ve bien? Sí, de momento sí. Ahora cuando coloques las chapas... Pues apretamos. Venga, pues un puñadito de chapas. Bueno, pues unas 14 o 15. Y otra vez. Arandela. Y tuerca. Lo que va a hacer esta tuerca última es que vamos a poder apretar. Dejar las chapas más duras o menos duras. Y así los otros tres agujeros. Bueno, pues va a sonar muy bien. Vamos a hacer un cambio. Para que entren alguna chapa más. Ah, sí, se me olvidaba. El tornillo debe de ser de 4 milímetros. Y el agujero que hagamos en las chapas que se hace 5 para que se mueva. Y he pensado que mejor no poner esta. Porque nos va a dar igual. Tampoco... Esta torca no. La ponemos solo arriba sujetando las chapas. Y ya está. Creo que va a sonar mejor. Que las chapas peguen a la chapa que hemos construido para ponerlas. Además, así nos van a caber alguna chapita más. Y tendríamos una parte terminada ya de este instrumento. Y eso, no apretéis mucho. Yo creo que va a sonar bastante bien. El siguiente instrumento para el kit va a ser la lata. Que va a ir aquí. Entonces le haremos dos agujeros. Haremos los agujeros también en el plástico. Y la sujetaremos lo mismo que esta chapa. Vamos a marcar los agujeros a 5 centímetros. 5 Y 5 Y lo mismo Aquí Me he separado Por aquí Cogemos el flagro Y lo mismo En la chapa Tener cuidado No os cortéis Bueno Pues lo mismo No sé que se ha caído la truca Un tornillo Con una arandela Los agujeros Con una arandela Y apretar Y apretar Vamos a poner Otras dos Tuercas Vamos a poner Vamos a la arandela Y el botecito No sé si me cabe la mano Espera que te ayudo A ver Sí, sí Viene la ayuda de mano pequeña Es que yo tengo unas manazadas Curiosas Cuidado no te cortes Ahora me meto la mano Vale Espera, ¿quién la pongo yo? Experimentos Bueno, pues casi Tendríamos El kit de percusión Terminado ¿Qué nos hace falta? Pues nada Poner una cuerdecita Y tapar La cuerdecita Ya sabéis que es para Para atar la cintura Y en vez de probarla En este vídeo Lo que vamos a hacer Es a la semana que viene Una sorpresa Con este tipo de instrumentos Así que Nos vemos a la semana que viene